por eso la tele hoy aquí si, por eso a ver a ver ya ahora tiene que se va para el dedo si ahora es por aqui ah por este esta vez no si no a la hora no ya donde esta a la hora a ver la buena no 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 entre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.